Los pobladores de las comunidades de Coven y de Betania, quienes le reprocharon al alcalde de Campeche los recortes presupuestales que aplicó a las juntas municipales, principalmente a la de Jampolol, y es que por esta causa le reducirán el servicio de recoja de basura. También denunciaron la falta de bacheo y por si fuera poco, acusaron que el alcalde mandó a su gente a desalojar del centro comunitario a las mujeres que urden hamacas. Yo de mi parte lo veo mal, la semana sacó la basura y todo, y no avisaron y se anunció que no iba a pasar el camión de basura y pues ahí ve la gente otra vez metiendo su basura. Pues la verdad nos afecta bastante porque pues ya ve que aquí es una parte donde la basura sale a todo momento y pues tener la basura acumulada como que da mal aspecto por los clientes que vienen. Por eso no pasa el camión de basura y realmente sí nos está afectando porque tenemos mucha basura. Yo vivo en la orilla de la carretera y allá no podemos tener la basura porque pues hay un negocio, está la farmacia y todo. Bachos de los caminos, todo está hondo, pueden hasta enterar pibes allá, está hondo y pasa el camión, ahí se hondan, se echan a perder las llantas y pasamos nosotros, charqueado, todo, metes ahí dentro del agua y no lo ves y te entras adentro. ¿Qué es eso? ¿No lo compone el presidente? ¿Qué pasa? Aquí apoyo del alcalde pues no hay, no hay porque ahora poco unas señoras que urdían hamacas allá, ahí en el centro comunitario, los sacaron de allá. Sí nos afectan porque a ver lo que prometen no cumplen porque antes los que han pasado hasta la carretera aquí en la plaza lo componen, pero ahora todo está feo cuando llueves en charque el agua.